Bienvenido, bienvenido, mi nombre es Francisco Yáñez y en esta ocasión vamos a hablar del principio del éxito y la felicidad plena, claro que sí. Todo comienza por tus pensamientos, tú eres lo que piensas y lo que pienses ahora es en lo que tarde o temprano te vas a convertir, si crees que eres un fracasado, ¿qué crees? Lo serás, pero si piensas que es posible lograr tus sueños, ¿qué crees? También estás en lo correcto porque tu mente es como el mago de la lámpara mágica, tú le pides un deseo y tu mago interno lo convierte en realidad, el poder de la mente, aquello que mantenga suficiente tiempo en tu mente te irá transformando en ese mismo pensamiento, déjame te lo explico, mucha gente se la pasa quejándose y criticando todo, es que no tengo, es que me hace falta, es que nadie me quiere, es que si yo hubiera nacido con mucho dinero, es que si fuera delgada y bonita, ¿cómo crees? ¿qué vive esta gente que de todo se queja? Al fin y al cabo cuando te enfocas en lo negativo tus emociones serán negativas, mejor entonces cambia el enfoque y piensa en positivo, ¿pero cómo lo hago? Bueno, punto número uno, agradece, cada día al despertar lo primero que tienes que hacer es cinco agradecimientos, agradece por la vida, agradece por tus padres o por tu pareja o agradece por la escuela o agradece porque respiras, es más agradece hasta por tu suegra, caramba, agradece todo, absolutamente todo, porque dicen que el agradecido en la pobreza será bendecido en la riqueza de la vida y después del agradecimiento ahora decreta, un decreto tiene que ser en voz alta ya que cuando uno proclama reafirma a nivel neuronal lo que pasará en tu día, un ejemplo el día de hoy yo mismo después de mis agradecimientos muy temprano decreté lo siguiente más o menos, señor te pido que este video que voy a grabar hoy toque el corazón de miles de personas y les ayuda a encontrar respuestas en sus vidas, bueno una vez que proclamas y lo sientes pasas a la acción con esa firme convicción de lo que va a suceder, yo mismo decreté me la creí y por eso ahora estoy actuando con una fuerte convicción de que ayudaré a muchas personas con este video, la proclamación sin acción de nada serviría genera ese pensamiento seguido por la palabra y de inmediato pasa a la acción, porque cuando tú siembras una palabra cosechas un pensamiento y cuando tú siembras un pensamiento cosechas una creencia y cuando siembras una creencia siembras una acción y cuando siembras una acción cosechas resultados, buenos o malos, todo depende de lo que pusiste en el inicio y el primer paso es el agradecimiento, el segundo paso es el decreto, el tercer paso es la acción y cuenta una historia que un grupo de científicos norteamericanos querían crear la semilla de trigo del futuro, contrataron a los mejores científicos del mundo y los reunieron en un extraordinario laboratorio con lo último en tecnología de punta, después de varios meses de trabajo y mucho esfuerzo se reunieron para sembrar la semillita del futuro, pusieron la semilla en un módulo de tierra enriquecida con la temperatura y humedad controlada, la regaron y nada, la semilla no germinó y los científicos no entendían lo que pasaba, estaban desesperados tratando de entender que les había faltado y un hombre anciano de color que realizaba las limpiezas en ese laboratorio se acercó y les dijo, yo sé por qué la semilla no germinó, ah caray, dijeron los científicos sorprendidos, por qué no germinó, preguntaron, aquel hombre sabio contestó, es muy sencillo, el origen de la vida está en el toque de la mano de Dios, no en ustedes, es en la semilla porque esta semilla no tiene el toque de vida, lo que te quiero decir es que el origen de todo para que tú seas exitoso, para que seas feliz, para que puedas lograr tus objetivos en la vida, todo, absolutamente todo está dentro de ti, está en tus pensamientos, está en tus creencias, está en tus acciones, todo está en ti y recuerda algo, pensamientos es igual a emociones, emociones es igual a resultados yo te invito a que cada día al despertar lo primero que hagas al estar consciente, agradece después decreta y después enfócate en todo lo bueno que tienes tienes trabajo, agradece, tienes estudios, agradece, tienes familia, agradece, tienes vida, caray, con eso te basta para convertir tu paso por este mundo en un tesoro de felicidad si realmente quieres alcanzar el éxito en todo lo que te propones, te invito a registrarte en mi canal y no perderte un solo video del proceso del éxito yo te aseguro que si te preparas con estos poderosos materiales tu vida mejorará un 100% te lo aseguro y por favor comparte este video en tus redes sociales ya que juntos tú y yo podemos aportar valor a los que nos rodean y crear un mundo con menos injusticia, con menos pobreza y con mucho más amor recuerda mi nombre es Francisco Yañez y te veo en el próximo video a los que nos rodean a los que nos rodean Gracias.